Hola a todos, les quiero dar la bienvenida a este día lunes ya que nos aprontamos a celebrar las fiestas patrias prontamente, todos con su familia, sus casitas. Hoy día, chicos, les quiero contar que nos acompaña Joel Parra, Cisternas. Él nace en Santiago, ha vivido toda su vida en Puente Alto. Él en su educación media fue un colegio técnico, igual que ustedes, y también obtuvo un título de técnico profesional. Pero una vez que él salió de cuarto medio y fue a estudiar un instituto profesional, a una carrera totalmente diferente con lo que él está estudiando ahora, pero en la mitad de su carrera se dio cuenta que lo que a él le gustaba eran los ramos teóricos, las físicas, las matemáticas. Y así como un día decidió dedicarse a la física. Bueno, Joel es licenciada en física en la Universidad Andrés Bello y está realizando su proyecto de tesis y quiere divulgar sus conocimientos y motivar a futuros alumnos a plantearse el camino de la ciencia. Es por ello que hoy nos quiere compartir la charla gravedad desde Newton a Einstein para los estudiantes de primero y segundo medio del Liceo Paul Harris de la comuna de Padruta. Así que yo a todos ustedes, a todos ustedes de Padruta les quiero dar la bienvenida y les vamos a dejar ahora a Joel. Joel tiene problemas para escucharnos a nosotros, pero él se escucha muy bien, así que todas las preguntas, chicos, si quieren pedir la palabra, las escribimos por el chat y Joel las va a leer. ¿Ya? Cualquier cosa, nosotros también se las vamos a escribir. Así que esperemos que igual tengan hartas dudas y pregunten para que esta sea una charla. No sea un conversatorio, sino más bien una conversación. Ustedes les pueden preguntar. Joel vive en Puente Alto, es igual que nosotros. Entonces, es de esfuerzo, pero él ha llegado a ser físico. Así que lo vamos a dejar ahora a Joel. Vamos a escribirle en el chat que estamos listos. Ahí le escribí en el chat a Joel para que pueda poner su presentación. Yo creo que tengo un problema. Yo creo que tengo un problema. Voy a partir pantalón. Te pego. Te pego. Esperemos que todo salga bien. Sí, solo se te pega cuando estás. No sé qué le dijeron sobre mí. Bueno, mi nombre es Joel Parra. Estoy estudiando mi último día de licenciatura en física. Estoy trabajando ya en mi tesis. En principio, ya a final de año, ya debería estar terminando para próximamente embarcarme en un estudio de Bogra. En el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que es totalmente apasionante. Está completamente relacionado con mi trabajo de investigación, que es el tema de la gravedad. Yo sé que todos tienen una idea, por lo menos vaga aunque sea, de qué es la gravedad. Todos la hemos sentido desde que nacimos hasta que vamos a morir, vamos a experimentar la gravedad. Entonces, mi idea es que ustedes después de esta charla puedan decir, oh, entiendo cómo surgió la gravedad, cómo evolucionó y qué es, o qué es lo que se cree que se entiende hoy en día de la gravedad. Yo creo que, como les dije, todos tenemos una intuición de lo que es la gravedad. Cuando uno tiene un objeto en las manos y lo suelta, este se va a caer hacia el piso. Y eso pasa con la mayoría de las cosas. Pero alguien me podría decir, ya, pero si yo tengo un globo, por ejemplo, un globo de helio y lo suelto, no se cae hacia el piso, se eleva. Y eso podría ser como, oh, eso ya no es gravedad. Sin embargo, todos los fenómenos que pasan, incluido el hecho de que el globo se eleve, pelotas caigan, reboten, que uno se tropiece y se caiga al piso, los planetas, el universo en sí, son resultados de esto que yo llamo gravedad. Que se llama gravedad, ¿no? Bueno, para comenzar nuestro viaje sobre la historia de la gravedad, vamos a comenzar hablando sobre quiénes fueron los primeros que encontraron o que estudiaron esto. ¿Escuché? Voy a tener que salir para revisar el chat, pero sigamos. Bueno, como les estaba diciendo, voy a comenzar partiendo de la historia más antigua de la que se tiene conocimiento con respecto al concepto de gravedad. Ustedes saben que, no sé, en la clásica, por el 500 a.C., existían un montón de hombres muy inteligentes, que eran los filósofos, que fueron, no sé, por nombrar algunos, los Sócrates, Platón, el mismo Aristóteles, y muchos más. Estos tipos se dedicaron a, como tenían mucho tiempo libre, se dedicaron a pensar y entender, o tratar de entender cómo es que funciona el universo desde su punto de vista, además de su contexto histórico, de todo. Entonces, nuestra historia comienza con Aristóteles, quien, en este cuadro famoso, sale ahí, está la historia de Europa. Este hombre de Europa es Platón, es uno de los hombres más importantes de la filosofía mundial. Aristóteles fue su discípulo, y por lo tanto, muchas de las ideas de Platón, Aristóteles las tomó, las mejoró, o técnicamente las cambió radicalmente. Una de las primeras ideas, o de las ideas más fundamentales de la filosofía de Aristóteles, es creer y asegurar que la Tierra es el centro del universo. Todo lo que es el universo está, de alguna manera, configurado de manera hermosa, como decía él, de bellas maneras. La Tierra se encuentra en el centro de todo este conjunto de configuraciones. Entonces, para él, bueno, el humano, desde hasta mucho, mucho después, siempre fue antropocéntrico. Siempre creyó que el humano, el ser perfecto y el único, por lo tanto, él tenía que ser el centro de todas las cosas. Bueno, sabemos que no es así. En su filosofía, Aristóteles caracterizó todos los objetos que él, o todos los fenómenos que él conocía, en base a la naturaleza. Por ejemplo, él veía el fuego, él veía lluvia, él veía las nubes, él veía plantas, él veía todo lo que existe, él veía todas esas cosas naturales, él veía movimientos. Entonces, él dijo, ya, existe un conjunto mínimo de elementos del cual yo puedo partir y explicar todo lo que existe. Y así como se creó esta teoría de los cuatro elementos, que al final, según Aristóteles, todo está hecho o de fuego, de aire, de tierra, o de agua, o de combinaciones de estas cosas. Por ejemplo, la tierra y el agua, ustedes saben que con tierra y agua salen las plantas, sale la vida vegetal, en este caso. Entonces, Aristóteles, al separar las cosas por su naturaleza, además les dio algunas propiedades. Por ejemplo, el fuego y el aire, al ser, son diferentes, pero ambos tienen la característica de ser, no sé, livianos se podría decir, calientes, como dice ahí, el fuego y la tierra son secos, el aire y el agua pueden ser húmedos. Bueno, lo que hizo Aristóteles es configurar todo esto y al final dividió en dos grandes grupos, los objetos que suben y los objetos que bajan. Los objetos que suben, por ejemplo, el aire, el fuego, los globos, como les dije, no sé, los pájaros incluso, en su época, y están los objetos que bajan. Entonces, ahí se dio cuenta que existe un fenómeno que atraía las cosas a la Tierra y otro fenómeno, quizás, para él, que hacía que las cosas se elevaran. Y eso dependía fundamentalmente de la naturaleza, de los objetos que estaban cayendo o subiendo. Este fenómeno, el de subir y bajar, que Aristóteles le llamó gravitas, también él postuló que venía exclusivamente desde el centro del universo. O sea, este fenómeno nacía y moría, si se puede decir así, desde el centro del universo. Y como en el punto 1 les dije, para Aristóteles, el centro del universo era la Tierra, entonces, estos gravitas, esta fuerza gravita, o este fenómeno gravitas, viene desde el centro de la Tierra, para Aristóteles. Ya. Aristóteles hizo un montón de experimentos con estas cosas. Por ejemplo, él se dio cuenta que si tomaba una piedra más pesada que otra, o más grande que otra, y la soltaba, bueno, se la soltaba a una altura suficientemente alta, había una de siempre que llegaba primera que la otra. O si tenía un estante con agua, por ejemplo, y soltaba también piedras, veía que siempre había, o piedras o objetos, veía que uno caía más rápido que el otro. Entonces, él se dio cuenta que los objetos van a, o sea, es postuló, los objetos caen más rápido si pesan más. Bueno, esta palabra pesa es más actual, pero todos tenemos en la cabeza la idea del concepto de pesar, que se siente más pesado una cosa que otra. Entonces, para él, esa era la característica que me decía que bajaba más rápido. Pero también dependía en qué fluido este cuerpo estuviera cayendo. No es lo mismo caer en agua que caer en miel o caer en el mismo aire. Entonces, este material o este fluido que existe también va a influenciar en el movimiento. Es por eso que Aristóteles dijo que la fuerza de caída de los cuerpos, perdón, la velocidad de caída de los cuerpos es directamente proporcional al peso. Que es lo que él le estaba diciendo. Mientras más peso, más rápido va a caer. E inversamente proporcional a la densidad del fluido. Si el fluido es muy denso, el cuerpo va a caer cada vez más lento. Mientras más denso, cada vez más lento. Bueno, hay una formulación para los que les interesa un poco el tema. Es una cosa simple. Esta frase se resume en el hecho de que la fuerza de gravedad o la fuerza que atrae las cosas es proporcional a la velocidad. Y a partir de esta relación se puede demostrar que si esto es así, las trayectorias de los objetos van a ser en línea recta. Sabemos que, como aquí, por ejemplo, esta imagen que tengo acá arriba, eso es, según Aristóteles, cómo sería la trayectoria de una bala de cañón. Saldría disparada en línea recta hasta que llegaría un punto en el que caería directamente horizontal. Así para él funcionaba la gravedad. Las ideas de Aristóteles sobrevivieron por mucho tiempo, muchos años, miles. No, no miles, pero mil, mil quinientos años. Siguieron durando hasta básicamente los finales de la Edad Media. Durante todo este transcurso, muchos filósofos, muchos científicos se dedicaron a seguir estudiando, pero no sé si ustedes saben, pero en esta época la Iglesia tuvo un poder importante sobre lo que se hacía y sobre lo que no se hacía. Por eso es que la Iglesia, de alguna manera, impuso doctrinas de pensamiento. O sea, la filosofía aristotélica que implicaba, por ejemplo, entre muchas cosas, que la Tierra era el centro del universo, esas cosas las tomó la Iglesia y las siguió promulgando. Entonces cualquier persona que estuviese en contra de esa enseñanza era clasificado a un hereje. Y bueno, hay muchos casos de científicos famosos que fueron asesinados por sus ideales. Bueno, en esta época de Edad Media que lleva aproximadamente mil años, un poquito más, existieron muchos científicos, muchos filósofos, muchos pensadores. Pero voy a destacar estos poquitos, por ejemplo. ¿De qué se encargaron estos tipos? Bueno, ellos se dieron cuenta que la idea de Aristóteles tenía una semilla de correcta. Sin embargo, había cosas que no calzaban, por ejemplo. Los que ellos miraban, que en esa época se sabe que hubo mucha guerra. Entonces ellos intentaban estudiar cuál era la mejor manera de disparar cañones, de, no sé, de disparar cañones y que el proyectil llegase junto al punto que ellos quisieran. Pero con las leyes de Aristóteles como que no estaba funcionando mucho. Entonces estos científicos, estos pensadores se dieron cuenta y desarrollaron una idea que hoy en día no se ocupa, pero tiene una raíz que era algo que se usaba, que es la teoría del ímpetu. El ímpetu está relacionado, pero no es lo mismo, está relacionado con lo que hoy llamamos inercia, que es, por ejemplo, todos sabemos que cuando vamos en el auto andando y doblamos hacia alguna dirección, se siente una especie de fuerza que te tiende a tirar hacia el lado contrario. bueno, esa es la inercia, pero es un concepto que va a haber. En esta edad, el tema del ímpetu era algo muy parecido, era como una especie de, no quiero usar la palabra energía, pero era una especie de propiedad que tenía los cuerpos que se movían, combustible, era un combustible que tenía los cuerpos que se movían, que iban absorbiendo este combustible, hasta que cuando se le acababa, los cuerpos caían, o sea, dejaban de moverse, perdón. Lo que ellos dijeron era que, mientras más rápido se movía el cuerpo, más ímpetu tenía, o sea, para moverse 100 kilómetros por hora, tú tienes que tener un combustible de alguna manera que te empuja a moverte a esa velocidad. Entonces, ellos se dieron cuenta que, ya, si esto es así, la bala de cañón, o sea, el cañón, el que le entrega la bala, este ímpetu, este combustible, este va viajando por un trayecto y llega un punto en el que este ímpetu, como es proporcionada a la velocidad, cada vez la velocidad va disminuyendo, el ímpetu va disminuyendo y llega un punto en el que el objeto se queda sin ímpetu y cae. Si se fijan, es muy parecido, es como la versión mejorada del disparo de Aristóteles, que era una línea recta y después caía hacia abajo. Esta vez es una línea recta, había una pequeña curva y luego cae directamente hacia abajo. Esto fue lo que se desarrolló en esa época y con eso ya fueron bastante felices porque fue un desarrollo bastante complejo llevarle la contra a lo establecido. Hasta este momento, bueno, hasta este momento, sí, lo que se llevaba, como les dije, era la filosofía aristotélica. El universo, según Aristóteles, contaba con la tierra en el centro y una configuración hermosa, como les dije, perfecta, de círculos o de casquete esférico cada vez más grande en el cual en cada casquete existe un planeta. O sea, para Aristóteles el universo era un reloj, un reloj muy preciso. Estas ideas se llevaron, se siguieron aplicando, también hay nada más idea. Este es un libro que la verdad no tengo la fecha, pero no sé, mil años después de Aristóteles. Y en la portada se ve más o menos el modelo cosmológico, si se puede decir. Porque para ellos este era el universo. Este es el modelo cosmológico de su universo. Sin embargo, de que la iglesia estaba en contra de cualquiera que lleves en la contra, hubieron muchos pensadores que dijeron, ya, no vale solamente lo que me digan. yo tengo que observar y darme cuenta de las cosas. Y así como al final ya de la Edad Media, no, después de la Edad Media, 1500, 1500, 1600, se mejoraron las herramientas, se mejoraron los instrumentos de medición, las técnicas. Y por ejemplo, aquí les quiero mostrar una imagen. Si el universo fuese tal como lo planteaba Aristóteles y como defendía la iglesia, nosotros si mirásemos los astros por mucho tiempo veríamos que estos recurrirían una línea recta en el cielo y todos los días seguirían la misma línea recta porque están describiendo órbitas circulares. Sin embargo, Tico Brahe, por ejemplo, estuvo mucho tiempo estudiando, él se dedicó meses a estudiar el movimiento del astro, desarrolló instrumentos y él se dio cuenta que, por ejemplo, aquí en esta imagen ese es Marte, es el movimiento de Marte desde la Tierra. Entonces, si se fijan, explicar ese movimiento a partir de movimientos de órbitas circulares no es tan simple. De hecho, existen muchos modelos en los que intentaban acoplar órbitas circulares dentro de otra órbita circular, dentro de otra órbita circular, tal que reprodujese este movimiento retrogrado, que se llama, el movimiento retrogrado de Marte y de otros planetas al final. Sin embargo, al parecer, vamos a comenzar con nuestro primero revolucionario de la ciencia. Nicolás Copérnico, que yo creo que más de alguno lo conoce siquiera por el nombre, este sujeto de aquí, este es un retrato, la verdad, él fue quien también se dedicó a estudiar el cielo. En su época no existían los telescopios como los conocimos ahora. Creo que ni siquiera existían los telescopios. El primer telescopio fue creado un poco más adelante. Entonces, él se dedicaba a estudiar el cielo con su vista, con paciencia, con instrumentos, haciendo mediciones. Entonces, él se dio cuenta que para solucionar el problema que había encontrado Tycho Brahe, perdón, sí, sí, el tema de la órbita retrograda, del movimiento anómalo del planeta, él se dio cuenta que era tan simple o era más simple poner al Sol en el centro del sistema solar o del universo y que los planetas estuviesen girando en torno a él. Si se fijan aquí en esta imagen, esta flechita reproduce el movimiento anómalo que tenía Marte. Entonces, él se dio cuenta que poniendo la órbita de la Tierra más cerca del Sol y la de Marte más alejada del Sol y verificando los movimientos de los astros, se podía ver que desde la Tierra efectivamente sí reproducía el movimiento. entonces, este pequeño cambio ustedes saben que llevó a muchas cosas, por ejemplo. Bueno, Nicolás Copérnico fue un hombre muy conocido y él es uno de los grandes gigantes en el desarrollo de la ciencia. El siguiente del que voy a hablar pasó, fíjense, 20 años después aproximadamente, 20, 30 años después de la muerte de Nicolás Copérnico, nació Johannes Kepler, que también es uno de los grandes conocidos. Aquí hay un retrato de él. Johannes Kepler, él fue un teórico, él fue un físico, como se podría decir, astrónomo, pero él no fue observacional, él tomó las observaciones que ya existían y se dedicó a estudiarlo muy a cabalidad. Estudió todas las mediciones de mucho tiempo, pasó mucho tiempo estudiando y al final se dio cuenta que el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico estaba correcto, salvo que las órbitas planetarias no podían ser círculos perfectos. A pesar de que aparentaba reproducir los fenómenos vistos, como Kepler se dedicó a estudiar muy precisamente, se dio cuenta que el modelo que mejor calzaba con las observaciones fue básicamente el modelo de Kepler, en el cual ya las órbitas planetarias no son círculos, circunferencias, sino que son elipses, son círculos achatados, en el cual ya no podemos definir un radio, un radio característico. Aquí, en el caso de la elipse, siempre se definen dos distancias, que es la distancia desde el astro hasta el perihelio, que es el punto más cercano, y al afelio, que es el punto más lejano. Entonces, Kepler encontró que, estudiando sus datos, encontró que el periodo de rotación que tarda un astro en dar una órbita completa en torno al sol está relacionado con la distancia del sol al afelio, que se llama A, que es una distancia, es la distancia mayor, ¿no? Entonces, encontró que el periodo de la órbita y el afelio están relacionados con esta constante. Este número es importante porque, a partir de esta ley, entre el siguiente protagonista, dio un volco inesperado en la historia. Siguiente, siguiente. Siguiente. Galileo Dalilei. Galileo Dalilei es este sujeto aquí de barba, que también, esto es un sujeto muy conflictivo, de hecho, él estuvo, él fue juzgado por la iglesia en su tiempo, por el papa, y él estuvo a punto de ser, peligró de ser ejecutado por sus ideales físicos, por sus ideales científicos. Sin embargo, como era amigo del papa y tenía sus contactos, evitó ser asesinado, por suerte. A Galileo Dalilei se le considera como el padre de la física moderna, de que él fue, si no es el primero, uno de los primeros que comenzó y que se dio cuenta de que las matemáticas eran el lenguaje que se debían usar para estudiar los fenómenos de la naturaleza. Eso es también, todos sabemos que Galileo Dalilei se le atribuye la creación del telescopio. Entonces, usando el telescopio, él hizo estos dibujos de la luna y además fue el primero que, mirando Júpiter, se dio cuenta que existían unos astros que giraban en torno a Júpiter. O sea, él fue el primero que se dio cuenta que no todos los astros giraban en torno al Sol, sino que existían unos astros que giraban en torno a otros planetas. Y eso fue la luna, la primera luna de Júpiter que encontró, la luna galileana. Bueno, Galileo hizo muchas cosas, pero una de las cosas que nos compete hoy fue estudiar el plano inclinado. Hago súper simple, él trabajó con muchos planos inclinados, con diferentes ángulos, desarrolló su método de medición para medir el tiempo, de caída libre, de caída, la distancia, él se la jugó para desarrollar su método. Y estudiando plano inclinado, el hombre encontró que independiente de la masa o del cuerpo que esté cayendo por el plano inclinado, él va a seguir esta ley, que el desplazamiento va a ser un medio de G por un T al cuadrado. T es el tiempo y este G es la aceleración. O sea, Galileo Galilei encontró que dejando caer cosas en plano inclinado, no caían con velocidad constante, sino que iban acelerando y seguían esta ley de movimiento. Eso está muy relacionado con esta historia apócrifa que dice que Galileo hacía experimentos lanzando cosas desde la Torre de Pisa, pero bueno, eso es más que nada una historia apócrifa, eso ha estado donde yo sé y esto no se sabe, eso nunca pasó. Sin embargo, el estudio en los planos inclinados es, y Galileo se dio cuenta, el equivalente a trabajar soltando cosas en caída libre al final. O sea, tú podías soltar dos cosas cayendo en plano inclinado y la relación en caída, o sea, quien llega antes y quien llega después es igual a quien así lo soltara de la Torre de Pisa. Y él se dio cuenta que dejando caer las cosas en las... O sea, que el movimiento en caída libre también seguía una ley igual a esta. Entonces, ¿el qué desarrolló? Él desarrolló también el concepto de la inercia, que fue lo que le expliqué delante. Ya, en el plano inclinado y en caída libre los cuerpos siguen trayectoria acelerada, siguen movimiento acelerado. Sin embargo, se dio cuenta que si existió un movimiento, por ejemplo, que no tuviera fuerza externa, no sé, andar en un barco a velocidad constante o lo que ustedes han sentido cuando no andan en un auto a velocidad constante, si no existe ninguna acción sobre el cuerpo, el movimiento va a seguir, el objeto va a seguir con velocidad constante. Eso les quiero decir. Esa es la base de la ley de inercia. si tú ves un cuerpo con movimiento uniforme, o sea, si está quieto o se mueve con velocidad constante, mientras no exista ninguna fuerza externa, este va a seguir como está. Y la caída libre. Él se dio cuenta que, como les dije, que soltar los cuerpos en caída libre hacía que esto describiera un movimiento acelerado, un movimiento acelerado uniforme, que era exactamente igual a lo que pasaba en el plano espilado. Entonces, Galileo Galilei, usando estos dos conceptos que él encontró, la ley de inercia y su ley de caída libre, él logró deducir cómo iba a ser el movimiento del cuerpo en un campo gravitatorio, que es lo que llamaba movimiento parabólico, que es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo. Que esto le sirvió en la época para estudiar la válvica. Fíjense, aquí tenemos un cañón. El cañón es disparado en cierta dirección y con cierto ángulo, a cierta velocidad. Como en la horizontal, aquí estamos de acuerdo que existe gravedad, que existe fenómeno gravitatorio que atrae los cuerpos verticalmente. Y sin embargo, horizontalmente, desde que la bala sale del cañón, no existe nada que empuje a la bala. Entonces, horizontalmente, la bala va a seguir con su inercia, con la inercia inicial que le dio el cañón. Entonces, lo que se sacó es que en el movimiento horizontal, punto grande se centró equidistante. O sea, el movimiento horizontal va a ser genio. Sin embargo, como existe este fenómeno de gravedad, y Galileo demostró que al soltar objetos en caída libre, esto describía aceleración, fíjense aquí, ¿qué es lo que pasa? El movimiento de la resistencia en los puntos y en los taques y el movimiento uniforme fue acelerado. Entonces, juntando estos dos tipos de movimientos, que en la horizontal hay inercia y que en la vertical existe gravedad, se encuentra directamente que la trayectoria de un cuerpo en un cañón gravitatorio va a ser lo que todos hemos visto al lanzar una pelota, no sé, lo que sea, una bala, no sé si alguien ha lanzado un cañonazo fuera de su vida, pero ese es el movimiento que le encontró que independiente de las características de la composición de la forma del cuerpo, todos los cuerpos caían de la misma forma. Bueno, pero hay que podría decir, por ejemplo, la típica, si yo suelto una bola de bolos y una pluma, la pluma no va a llegar al mismo tiempo que la bola de plomo, que la bola de bolos, ¿cierto? Sin embargo, eso es mitad cierto y mitad verdad, eso es cierto ya que existe aire y el aire, por la forma de la pluma, por como sabemos cómo es la pluma, va a frenar la pluma. Por lo tanto, lo que se hizo y se ha hecho varias veces, es el experimento de la pluma y de la bola de bolos en el vacío. Por ejemplo, esto fue hecho, no estoy seguro si fue hecho en la NASA, pero tenía un tanque gigante en el cual estaba el vacío y dejaron caer los dos cuerpos y los dos cuerpos como se fijan cayeron de la misma y llegaron al piso al mismo tiempo. El mismo tiempo fue hecho en la luna cuando la bola de bolos y el fronautas lo hicieron. Con el círculo de Galileo todos los retos caen de la misma forma, independiente. Este es un dato interesante, no sé si lo han visto algunos en su clase de física o algo, pero el periodo de un péndulo, un péndulo simple, tiene esta curiosa relación. Lo que yo aquí quiero recargar es que el periodo del péndulo también es, bueno, en este caso es inversamente proporcional, pero también está relacionado con esa constante G que tiene que ver con la aceleración. Entonces, aquí también está jugando, en el péndulo también está jugando un rol la gravedad. Pero esto es un dato curioso nomás. Nuestro siguiente, bueno, este, espero que todos conozcan a este sujeto, Sir Isaac Newton. Este es uno de los tipos más, es considerado por muchos el científico más importante de la historia. Este tipo hizo, pero eso fue por, no sé, fue un tipo muy trabajólico, muy obsesionado, no sé, un hombre especial. Newton, antes de los 25 años desarrolló lo que conocemos la teoría del color, el tema ahí, como vemos ahí en esa ilustración, él se dio cuenta que la luz blanca estaba composta de varios colores, desarrolló el cálculo, que cuando vayan a la universidad lo van a usar bastante, desarrolló la teoría del movimiento y de la gravitación, entre algunas cosas más. Entonces este tipo fue un crack. que además también vivió una pandemia, pero fue con la peste negra. Hoy en día todos conocemos la famosa ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bueno, este tipo encontró sus tres leyes de Newton, pero esta es la más representativa, o la que se puede representar con una imagen. Él se dio cuenta que de su ley se introducía que la fuerza que aplicaba sobre un cuerpo era constante, él se daba cuenta que reproducía la ley de movimiento de Galileo. O sea, que una fuerza constante implicaba que el cuerpo se iba a mover con una aceleración constante. Y eso a Newton después de varios tiempos, no mucho la verdad, yo creo que el tipo era un crack. Él se dio cuenta que había una relación entre este concepto que desarrolló y la gravedad, que también generaba una aceleración constante. Entonces, ya, este fenómeno que Arquímede gravitas, yo llamo gravedad, es un fenómeno que genera una fuerza constante y que por mi ley, y que por mi segunda ley implica que va a generar aceleraciones constantes. Todo correcto. Él también dijo que este fenómeno actúa de manera rayente. Eso es lo que le expliqué al principio, que todos los cuerpos se tienden a caer. Sin embargo, las cosas que flotan también están siendo traídas. La desflotación depende del fluido o del medio en este caso del aire. Si no tuviese aire, todo se caería. Y otra cosa más que Newton postuló es que la gravedad afecta a todos los objetos de igual forma, universalmente e inalienablemente. Entonces, ¿qué hizo Newton? Consideró el cañón de Galileo y comenzó a disparar cañones. Con cierta velocidad, el cañonazo que la trayectoria de la bala va a seguir una trayectoria parabólica, tal como lo describió Galileo. Sin embargo, Newton se dio cuenta que si él comenzaba a aumentar la energía con la que disparaba, esta bala iba a llegar cada vez más lejos, cada vez más lejos, hasta que en un punto que si la disparaba con la suficiente velocidad inicial, esta bala podría, en vez de caer a la tierra, a girar, a rodearla, incluso podría volver hacia el cañón y seguir girando, y seguir girando. Esto no le recuerda al hecho de estar orbitando. Entonces, Newton de esto dijo, ya, si la bala de cañón al ser disparada está cayendo y si yo con este instrumento que hago, si la lanzo muy fuerte, va a caer por mucho rato, ¿acaso está la luna cayendo hacia la tierra también, de esta misma forma, y la tierra hacia el sol? La respuesta de Newton fue tajante. Sí. Según nacido la ley de la creación universal, Newton dijo, la gravedad, no sé lo que es, o sea, no sé de dónde nace la gravedad, pero yo sé que la gravedad es una fuerza que afecta a todos los objetos del universo, que funciona de manera atrayente y que es universal, o sea, que como el carácter de que es universal es que funciona para todo el universo en todo el universo para todo el objeto del universo. Entonces, este es el primer gran logro de Newton, darse cuenta que la ley que hace que las balas de cañón caigan es exactamente la misma que hace que la luna orbite a la tierra y la tierra orbite al sol y el sol orbite lo que tenga corto. voy a hacer un pequeño paréntesis del futuro para hablar de Newton, las leyes de Newton. Bueno, las leyes de Newton no solo sirven para que los pongan a prueba en exámenes, para que los torturen con tareas, para entrar a la universidad, para tener un título, no, las leyes de Newton no solo sirven para eso. También, por ejemplo, sirven para en ingeniería se usan mucho que en diseño de ingeniería, no sé, en mecánica, en diseño de construcción, en diseño de avión, en diseño de barco, siempre van a estar usando las leyes de Newton. Como se fijan aquí, aquí, un análisis estructural de una viga, eso lo hace un software, pero lo que está haciendo el software internamente es analizar la fuerza usando el enfoque de Newton. Y una de las cosas más grandes que se ha logrado con la teoría de Newton era la luna. El viaje a la luna y todo lo que conllevó el alunizaje y todo eso fue calculado y fue diseñado usando la ley de gravitación universal, usando la ley de Newton. O sea, este pequeño logro de Newton es un gran logro que ha servido para nosotros a partir de toda la historia. Bueno, sin embargo, como le estaba diciendo yo, la ley de Newton tiene muchos logros, pero no son perfectas. Y esto se sabía ya hace mucho tiempo, incluso de ir a la luna se sabía que la ley de Newton no era perfecta, pero funciona. Pero hay algo que no calza. La primera crisis de la ley de Newton podría decir que ocurrió acá hay un pequeño error, hay que decir en 1877, o sea, se llevó muy poco de tiempo, nació viejo. La primera crisis ocurrió cuando este hombre, Urbain Leberrier, un francés, un astrónomo físico-matemático francés, él estaba estudiando las observaciones que se han hecho del planeta Urano. Él estaba observando las observaciones y él se dio cuenta que existía una anomalía en la órbita de Urano. Entonces dijo ya, creo que tengo, usando la ley de Newton, creo que tengo alguna explicación para dar por qué la órbita de Urano es como es. Entonces el hombre introdujo la idea de que podría existir un planeta que estuviese más allá de Urano, que afectase el movimiento de Urano y que... y eso fue lo que estuvieron viendo. Efectivamente, él hizo sus cálculos usando esta ley de Newton y predijo la existencia de un planeta. Entonces él dijo, tal día, tal hora, en tal lugar, se va a ver un planeta. Efectivamente, se encontró. Fue Neptuno. O sea, este hombre encontró, demostró la existencia de un planeta usando la ley de Newton. Entonces esto fue, esto al contrario de ser una crisis, este un loro gimnóstico. sin embargo, contemporáneamente, el mismo Le Verrier, él sabía que para el planeta de Mercurio hay una anomalía. Si se fijan, el movimiento de Mercurio contiene una precisión, que quiere decir que esta elipse se comienza a desplazar y con el constante, y al pasar del tiempo, no sé si se lo pueden imaginar, aquí se puede empezar a... se hace como una rosa, porque en cada giro la órbita avanza un poquito. Entonces él dijo ya, voy a usar la teoría de Newton y voy a ver por qué Mercurio tiene este movimiento. Él dijo ya, de la misma manera que con Neptuno debe existir un planeta, un planeta entre el Sol y Mercurio que me haga estas perturbaciones. Ya, aunque Mercurio se mueve como se mueve. Entonces él posturó la existencia de un planeta que existía entre Sol y Mercurio que llamó Vulcano. Lebergen murió y no se había encontrado a Vulcano. Sin embargo, Vulcano nunca fue encontrado. Hasta el día de hoy nunca se encontró. Y Lebergen murió creyendo, pero bueno. La segunda crisis aquí ya vamos a saltar un poquito con un tema que esto en principio no tiene nada que ver. Este estudio que hicieron estos hombres Michelson y Morley estaban estudiando el fenómeno de propagación de la luz en el vacío. O sea, perdón, para nosotros, perdón, 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 aquí voy a adelantar un poquito. Estaban estudiando el fenómeno de propagación de la luz. Como sabemos, por ejemplo, el sonido se propaga en el aire y si estaban en vacío no va a existir sonido. De igual manera que hasta donde se sabía en ese momento cualquier perturbación requería de un medio para poder propagarse. Entonces, estos tipos estaban estudiando las características del medio por el cual se propagaba la luz, que fue llamado el éter. entonces, hicimos un experimento que no puedo explicarle ahora, pero le insto a que lo investiguen, se llama el interferómetro de Michael Somorley, que es bastante complejo, pero en palabras simples lo que estaban haciendo era medir unos aces de luz en diferentes épocas del año, cuando la Tierra estaba en una posición y después cuando la Tierra estaba en otra posición, medían estos aces de luz y veían cómo cambiaban mientras la Tierra se iba desplazando en torno al Sol. Entonces, lo que ellos pretendían era al estar estudiando la luz que se estaba desplazando y ellos desplazándose querían ver las características del éter. Sin embargo, y después de muchos experimentos, después de refinar el experimento a hacerlo cada vez más preciso, Mark y Somorley nunca encontraron nada. O sea, cada vez que cada vez que hacían el experimento no encontraban ninguna variación, ningún problema. Entonces, esto para ellos fue muy raro, fue muy raro. Incluso había una especie de solución que pretendían solucionar el problema, pero la verdadera solución llevó un par de años después con el mismísimo Alberto Einstein. Bueno, yo creo que dudo que haya alguien que no haya visto siquiera alguna vez la imagen de Albert Einstein o siquiera su forma, su característico pelo, su característica lengua, no sé, esa imagen que se está desangrando la lengua, este es un crack. Este hombre, bueno, es Camberto conocido también por esa famosa fórmula, igual a M. cuadrada, pero no vamos a hablar de ella hoy. En 1905, cuando Albert Einstein tenía aproximadamente sus 25 años, él publicaba un artículo en el que proponía una solución al problema de Markinson-Mollet. Lo que él decía era que estos tipos no vieron ninguna variación en su experimento, no encontraron nada con respecto al viaje de la luz, con respecto al éter, porque la velocidad de la luz es igual y constante para todos los observadores. ¿Qué dijo Einstein? Dijo ya, la velocidad de la luz es una constante universal, independiente de cómo te estés moviendo, siempre vas a ver que la luz se mueve de la misma manera. Entonces, es por eso que estos tipos nunca encontraron nada, porque estaban viendo luz, o sea, la luz nunca iba a cambiar su forma independiente de cómo te estaban moviendo, entonces, nunca iban a encontrar nada. Entonces, a partir de este simple principio, como se quiere decir, se deducen unas consecuencias impresionantes. Por ejemplo, que el hecho de que la luz tenga que mantenerse constante para todos los observadores, independiente del estado de movimiento, implica que un observador en movimiento va a tener una dilatación temporal y va a tener una condición de la longitud. O sea, mientras más rápido vas, tu tiempo propio o el tiempo que tú medirías va cada vez más lento. Eso es como viajar en el tiempo. De hecho, es viajar en el tiempo de alguna manera. Y la dilatación de la longitud es que mientras más rápido vas, más achatado te pones. Por ejemplo, este C, el C es la velocidad de la luz. Entonces, si tú vas al 0% de la velocidad de la luz, tú tienes tu forma normal. Si vas al 30% de tu velocidad de la luz, te vas a achatar un poquito. Si vas al 60%, te vas a seguir achatando. Pero estos fenómenos se notan mucho cuando tú estás muy cerca de la velocidad de la luz. Ahí es cuando explota el tema de la contracción y de la desinterporal. Como consecuencia de estos postulados, nace lo que se llama la relativa especial, que tiene como consecuencia que nada en el universo, nada, puede viajar más rápido de la luz. El tope límite de la luz, perdón, el tope límite de la velocidad en el universo de cualquier cosa, de la información, de cualquier fenómeno, es la velocidad de la luz. Entonces, Einstein se preguntó, ¿qué pasa con la gravedad de Newton? ¿Cuál es la velocidad de propagación de la gravedad? Porque a partir de esto uno podría concebir un fenómeno que fuese instantáneo. O sea, que si yo pusiese el Sol y muchos kilómetros más allá pusieron la Tierra y en el mismo instante los dos sentirían la atracción. Eso para Einstein era inconcebible. Entonces, ahí se dio cuenta que en la teoría de Newton la gravedad tenía velocidad infinita y eso estaba en contra de su teoría. Entonces, aquí había algo que había que reparar. Bueno, esto se lo encuentro muy fácil, pero le damos mucho tiempo y mucho estudio. Así es como ahora vamos a ver cuál fue el camino que tomó Einstein para llegar a su teoría de la gravedad. Un día Einstein estaba mirando el horizonte fumando su pipa, sacando su lengua y pensó. Y se le ocurrieron dos escenarios. Voy a pensar en un escenario en el que estoy en la Tierra o en algún planeta con gravedad en el que tengo dos observadores. Tengo uno encerrado en una caja sin ventanas ni puertas, con oxígeno, obviamente. Está cerrado, pero él no sabe lo que pasa en el exterior. Este observador de acá, pero él está parado. Él sabe que está parado, entonces, lo único que puede decir es que él siente peso. Él siente una atracción hacia el piso y que él siente su peso. Sin embargo, este otro observador que está cayendo, que tampoco sabe que está cayendo ni sabe dónde está, pero solo sabe que se siente como flotando dentro de la caja. Bueno, hasta que llega al piso y muera, pero supongamos que está cayendo por mucho rato. Entonces, ahí se imaginó este escenario y paralelamente él se imaginó este otro escenario. Se imaginó un lugar en el universo donde la estrella estaba lo suficientemente lejos para que no influenciaran en su experimento. Se imaginó dos observadores también, uno que estaba quieto ahí flotando que este de acá se va a mantener ahí quieto y otro observador que estaba encima de un cohete que estaba acelerando y por el hecho de estar acelerando por el tema de la inercia como todos hemos acelerado alguna vez en algún ajuste de la micro y sabemos que se siente una fuerza contraria en el movimiento. Entonces, por el hecho de estar acelerando este observador va a sentir una fuerza que lo trae al piso también. De igual manera que este observador. Entonces Einstein dijo miren, estas dos cosas yo puedo encontrar una relación entre observadores que no tienen nada que ver. Los observadores que estarán aquí en diversos en un lado están experimentando gravedad. Sin embargo, estos dos observadores sí experimentan en la tierra porque están en la tierra. Pero se dio cuenta que estar aquí parado en la tierra era y la lente a estar acelerando. O sea, la sensación era lo mismo. Como no existen ventanas ni puertas tú no podías saber si estás acelerando o en una tierra o en un planeta tierra o en un planeta, no sé. Entonces, es imposible que tú sepas si estás acelerando o en un campo gravitatorio. Todos los experimentos que tú hagas no te van a decir nunca en cuál de los dos escenarios estáis. O sea, esos dos escenarios son equivalentes, podrían ser el mismo incluso, entonces, eso Einstein se lo dejó botando. Y de igual manera él encontró que estar en caída libre en un campo gravitatorio era equivalente a estar flotando en el espacio o decirlo de alguna manera de estar ingrávido. Entonces, él a esto dijo, ya, acá hay algo muy extraño y llegó a la conclusión de que la gravedad parece ser relativa al observador. El fenómeno de gravedad parece depender de tu estado de movimiento incluso. No solo de dónde estás, sino de cómo te estás moviendo. Es más importante eso. A partir de esto, entonces, él dijo, ya, si esto es así, la gravedad no puede ser una fuerza como lo dijo Newton, tal como la conocemos, porque no existe ninguna fuerza que tenga esta equivalencia entre observadores así de esta manera. Luego de mucho trabajo, aproximadamente desde que publicó su primer paper en 1995 hasta que publicó su teoría completa de la gravedad, pasaron aproximadamente diez años de arduo trabajo. en ese próximo pequeño resumen. Estar parado en la Tierra o en un cohete acelerado fue lo que les dije. Los dos observadores van a sentir que hay algo que los atrae hacia la Tierra. Van a sentir esa sensación de que, no sé, esa sensación que todos estamos acostumbrados por nacer en gravedad. pero esto es sencillo de cuenta que esto es así. Estos observadores sienten fuerza no por la gravedad, sino porque existe un piso que hace que los dos, un piso, no sé, ¿cómo lo digo? El suelo en el que están parados evitan que estos observadores caigan. Entonces, el piso genera una fuerza contraria hacia arriba que evita que los observadores pasen hacia abajo. Entonces, ese fenómeno de sentirla normal en los que ellos experimentan como sensación de peso por la tercera ley de Newton, acción y reacción. Y de igual manera, los que están en, el sujeto que está en caída libre y el que está en grávido, ellos no tienen sensación de peso. Entonces, ellos no van a sentir que existe un campo grado. Pero ellos o están flotando en el universo o están cayendo o se están moviendo con velocidad constante. Entonces, existe una relación entre estar en grávido y en caída libre. Estos dos observadores son los únicos que se encuentran bajo efectos de gravedad. Que al final es súper raro. O sea, no sentir tu peso, no sentir la sensación de peso implica que de verdad te estás siguiendo solamente bajo los efectos de gravedad. Entonces, Einstein introduce un concepto. Él se da cuenta que para unir todo esto y explicar todo esto, él se da cuenta que la gravedad es el resultado de la geometría del escenario en el que ocurren las cosas. El escenario podría, no sé, el mismo universo, el mismo universo, pero es lo que él llamó el famosísimo espacio-tiempo. Entonces, dijo, la gravedad es la geometría de lo que llamo el espacio-tiempo. ¿Qué es el espacio-tiempo? Bueno, yo quiero que se haga la idea del espacio-tiempo como una especie de rejilla que abarca en todo el universo, que está en todo el universo y que en cada punto de esta rejilla existe un reloj que te va a decir cómo ocurre el tiempo en ese punto. Entonces, yo tengo una rejilla espacial y una rejilla temporal en la que me puedo mover en el espacio y en el tiempo y decir, voy a saber en qué momento ocurrió algo y dónde ocurrió algo. Mucho más que eso. Y ahí es donde se habla del hecho de las cuatro dimensiones. Están las tres dimensiones temporales, perdón, las tres dimensiones espaciales que conocemos y la dimensión temporal. Porque es importante especificar cuándo ocurrió, porque el tiempo, como he mencionado, el tiempo no es absoluto para todos. El tiempo va variando en función de tu forma de moverte. Entonces, esto es una frase muy interesante, la gravedad es geometría. Básicamente. Los efectos gravitatorios vienen codificados en la forma del espacio-tiempo. O sea, esta rejilla no es algo sólido. Esto se puede mover, se puede ajustar, tiene dinámica. Entonces, cómo se mueve o cómo se deforma este tejido es lo que nosotros llamamos gravedad. aquí no es suite, pero pero no has más que entender y ya o o una otra porque la 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 luna Gracias por ver el video. Yodel, ¿me escuchas? Se está pegando. ¿Cómo te ha quedado este? Entonces, la teoría que se desarrolla se llama realidad general. La realidad general es la idea de que existe algo que se llama espacio-tiempo, que existe en todo el universo, en el cual existe la física. Los fenómenos se mueven en torno a este espacio-tiempo. ¿Ok? No se escucha claro. Nos estamos pegando mucho. La última parte. La última parte. Bueno, la última parte igual estaba haciendo un recordador del tema de... Bueno, lo que le estaba diciendo en la última parte era que... Estoy moviendo... Estoy moviendo... Estoy moviendo... No. 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 Entonces, lo que le estaba diciendo es que... Esta nueva teoría de gravedad que se desarrolló se llama realidad general. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, se escucha mal. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya, perfecto. Pasemos a un par de preguntas. A ver si nosotros se las vamos a escribir en el chat a Joel. Ya, pasemos a las preguntas. Claro. Tenemos una. Paula, si la puedes volver a poner en el chat ya que la habíamos dejado más arriba. Nosotros conocemos que son cuatro fuerzas las que se encuentran en la Tierra, ¿cierto? Siendo la más conocida la gravedad y el electromagnetismo. ¿Es la gravedad la más débil de estas cuatro fuerzas? Ya. Están preguntando sobre las cuatro fuerzas de las fundamentales de la naturaleza, ¿sí? Claro. Claro. Las más conocidas son, justamente, la gravedad y el electromagnetismo. La gravedad es la que nos mantiene pegado a la Tierra. Y el electromagnetismo es la fuerza que tiene pegado a nuestro, o sea, de alguna manera, es la fuerza que maneja la química. O sea, toda la química y, por ende, la biología, los materiales vienen por parte del electromagnetismo. Entonces, si se fijan, ¿la gravedad es la más débil de todas las fuerzas? Sí. Porque, ¿cuánto te cuesta a ti, por ejemplo, saltar y despegarte del piso? Eso no es muy difícil. Y si te fijas a hacer ese movimiento de saltar y despegarte del piso, ya es vencer la gravedad. Estás venciendo todas las fuerzas que generan la gravedad sobre ti, solamente pegando un pequeño salto. En separar átomos, separar por celeste magnética es mucho más difícil. Perdón, separar moléculas, no átomos, separar moléculas. Entonces, sí, la gravedad es la más débil y por mucho. Es mucho más débil que 10 elevado a 40 veces más débil que el estímulo, por ejemplo. Perfecto. Ah, buena pregunta. Muy buena pregunta. Espérame, espérame. Ya. Sí, le pedimos la mil disculpas, pero así vamos a tener que hacerla para que Joel nos pueda responder. Yo se la leo y él nos responde. Ya. Si bien Joel nos habló de hartos físicos, físicos muy importantes en la historia, en muchos físicos reconocidos, ¿por qué creemos que después de Einstein, que fue por el 1900, ahora en los años 2000, no hemos conocido, no hay descubrimientos físicos nuevos, no hay teorías nuevas, no hay leyes nuevas, siendo que tenemos mucha más tecnología, mucho más acceso, mucho más conocimiento. ¿Por qué creen que pasa esto? A ver si Joel nos puede ayudar. A ver, ahí le ponen. Ya. Bueno, bueno, con respecto al tema de la gravedad, desde Einstein, no se habla con lo fundamental, o sea, si bien, aparte, hay muchos científicos que han logrado muchas cosas, no sé si han escuchado hablar del tema de la física de partículas, el CERN, el... Ahí hay música. Pero con respecto del tiempo, se han comenzado a desarrollar muchas teorías que no necesariamente son la realidad. O sea, si lo han hecho alguna vez, la lotería de cuerdas, últimamente hay algo que se llama biografía. Bueno, esas cosas son bastante famosas en el mundo académico, pero por alguna razón, para la gente no es tan conocido, y yo creo que son teorías muy especulativas, y son muy difíciles. No son tan... No son tan... Instintivas. Yo creo que, más que nada, por eso. Pero sí, o sea, descubrimiento ahí, siempre, siempre hay algún balance. Perfecto. Chicos, si algún estudiante del Liceo por Harry quiere preguntar algo, lo puede escribir en el chat para ver si Joel nos puede ayudar. Mientras tanto, tenemos una pregunta. Espera, la vamos a escribir. Paula, si me ayudas a escribir la que te esté pidiendo. ¿Qué opinas de la película Gravedad? No sé si la han visto, una película que se estrenó en el 2013. Claro. ¿Qué opinas de la película Gravedad? ¿Qué opinas de la película Gravedad? Espera, Joel, que te estamos escuchando muy mal. Te estoy interesada muy bien en el tema de la Gravedad. Estamos pidiendo que nos vuelva a decir la respuesta. Si ustedes chicos no la han visto, podrían ver una película de Gravedad que la protagonista es Sandra Bullock, que es del 2013. Ya, sí. Perdón. Ahora sí. Decía que Gravedad, el película Gravedad no la he visto. Pero André y José marcan el tema de Gravedad. La que abran en el tema de Gravedad es Terestelar. De Christopher Nolan. Eso nos puede explicar el tema de los fenómenos gravitacionales actuales que conocemos actualmente. Agujero negro, agujero de bus, viajes, viajes internares. Sí. Interestelar. Le vamos a preguntar si nos puede recomendar alguna película que toque estos fenómenos físicos para que ustedes también la puedan ver y les puedan servir como para enriquecer estos conocimientos. ¿Ya? 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 No, la verdad es que no conozco muchas películas que se dediquen a hablar física correctamente. Ah, documentales. Que fue lo que me lo dijeron. Es que me cansé de leerlo. Pero al final de la presentación les quería recomendar algo que lo voy a escribir. Un mecánico. Está en YouTube. Ustedes ponen un mecánico y hay aproximadamente de 50 videos que hablan de la historia de la física y van desarrollando más o menos con un poquito de matemática y es súper interesante. Hablan de la historia de la física hasta prácticamente hasta el siglo XX. Hasta la física antica y eso. Está en YouTube. Perfecto. Lo recomiendo a todos los que les interesa de verdad la física y lo gustaría comentar a estudiar física de verdad y les recomiendo esa serie de videos. Ya. Perfecto. Nos vamos a empezar a despedir ya que tenemos demasiadas interferencias. Sí, por supuesto. Ah, mira, aquí hay una pregunta de Luis Valenzuela. Si la puedes contestar. Dice, ¿en el espacio es posible saber qué está arriba y qué está abajo? ¿Solo sería teniendo algo en referencia y cómo se sabría? Vamos a escribirle aquí ayer. Luis pregunta si es posible. Sí. Si es posible estar arriba y abajo. ¿Te podría...? No, bueno. La respuesta es que no. Porque el hecho de ir arriba y abajo básicamente viene con la gravedad. Que tiene que ver con el hecho de equilibrio. Tú cuando estás de lado, tú estás de lado. Estás de cabeza, tú sabes que estás de cabeza. Pero eso es algo biológico por el hecho de vivir en gravedad. De hecho, si tú estuvieses en caída libre, si tú te tirases de tu cuarto piso de tu casa, en caída libre, por ese instante de momento que estás cayendo, tú no vas a sentir gravedad. En ese momento, tú podrías decir que no hay arriba ni abajo. Perfecto. Chicos, nosotros les vamos a pedir por interno a Joel que nos pueda contestar todas las preguntas que hicimos para que nos pueda aclarar mejor las ideas y ustedes puedan quedar con una mejor respuesta. Y también les vamos a pedir que nos pueda compartir el PPT para que así ustedes puedan enriquecer un poco sus conocimientos en física y les pueda ayudar un poco, ya sea para este año que es la priorización o ya bien para el otro, porque igual deberán reforzar algunos conocimientos y siempre es bueno tener toda la información disponible. Así que yo les quiero agradecer. Les voy a escribir aquí a Joel que nos vamos a empezar a despedir. Ya me escribí a Joel que nos vamos a despedir y agradeciéndole a todos por su... ¿Ya? No sé si Joel nos quiere decir algo. Muchas gracias por la invitación a la charla. Lamento los problemas de audio para que... Bueno, así fue. Nos costó un poquito comunicarnos. Creo que he intentado transmitirse y se haya logrado. Que ha sido un poco interesante para algunas personas que se hayan motivado. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a escribir aquí. Muchas gracias. A todos. Les agradezco a ustedes, chicos, por su tiempo. Y le agradecemos a Joel. Y yo les voy a enviar a los correos la información, tanto a la profesora Joana como para que ustedes la tengan. Así que muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Chao, profesor.